¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a La Mochila, justamente un espacio construido con rebeldía y alegría para dar la batalla de las ideas. Un agradecimiento a Jocelyn, la presidenta de los estudiantes del Colegio Réplica Vicente Rocapuerte allá en Socioviviendo. Un fuerte abrazo que estuvimos conversando acerca de La Mochila este fin de semana pasado. Y bueno, comentarles que justamente la constitución de Montecristi reconoció a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país. Sin embargo, en estos últimos tres años hemos visto cómo han sido vulnerados los derechos a los jóvenes, no hay las oportunidades, han sido coartados todo el desarrollo y todo lo que se había venido ganando a nivel de derechos y oportunidades para nosotros. Es así que hoy vamos a discutir justamente esto acá en La Mochila. Y por eso hemos invitado a una gran amiga de La Mochila. Ella es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ella estuvo al frente de la cartera del Ministerio de Ambiente. Y un dato que le decimos a los chicos que nos preocupamos mucho por el medio ambiente. Fíjense que uno de los logros que obtuvo nuestra querida amiga es que justamente pudo incrementar en más del 100% la inversión en las áreas protegidas estatales, es decir, en los parques nacionales y en los diferentes espacios que sirven muchísimo de refugio para la flora y para la fauna. Asimismo, en el año 2013 fue electa asambleísta nacional, inclusive asumió la segunda presidencia de la Asamblea. Actualmente ella es asambleísta por la provincia del Guayaquil. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra amiga, amiga de todos los que estamos en La Mochila y todos los que nos ven por La Mochila, a nuestra querida amiga Marcela Aguiñaga. ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación, Leonardo. Gracias a todos los jóvenes que están dándose el tiempo para escucharnos. Y un gusto siempre compartir estos espacios tan lindos creados justamente para debatir las ideas. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Sí, justamente acá hay que dar la batalla y la gente dice, ¿pero qué es eso de dar la batalla? Ya lo vamos a poner más sencillo cuando Marcela justamente nos vaya y empecemos a conversar con Marcela sobre qué modelo de país debemos recuperar los jóvenes. Y para empezar este diálogo, yo quiero darle paso a una querida amiga. Ella es ingeniera comercial, fue becaria nacional, de hecho es presidenta del Frente de Becarios acá del Ecuador. Asimismo fue ex vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil y actualmente es concejal alterna de nuestra querida ciudad de Guayaquil. Con ustedes una calurosa bienvenida a nuestra compañera Emily. Emily, bienvenida y vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los compañeros de la mochila? Muchísimas gracias. Un nuevo espacio para dar la batalla de las ideas. Marcelita, qué gusto tenerte acá. La verdad es que tengo como que muchas preguntas. La juventud siempre es muy curiosa, muy queriendo saber todas las cosas que pasan. Entonces yo voy a tratar como de resumir la pregunta que tenía como muchísimas. Me voy a resumirla en una sola. Marce, cuando nosotros, por así decirlo, cuando llega la Revolución Ciudadana, había gente muy pequeña. En este caso yo tenía 10 años de edad cuando inicia el proceso de la Revolución Ciudadana, este proyecto político. Y nosotros conocimos o crecimos bajo un modelo de país. Y cuando llegaron en el 2006, ¿cuáles para ustedes significaron esos cambios que fueron los más impactantes a nivel de jóvenes en el 2006? Eso por un lado. Y esa misma generación que te planteaba, que ha venido creciendo bajo un modelo de país, que nos estrellamos o conocimos esa otra cara de la moneda, que era un gobierno neoliberal, de facto, gente que nos prohíbe estudiar, gente que nos prohíbe tener becas, gente que nos prohíbe trabajar. Porque eso es lo que ha pasado en este momento. Pero esa generación que creció, actualmente representa más del 40% del electorado. ¿Cuál es ese gran desafío para la Revolución Ciudadana con respecto a los jóvenes? Bueno, gracias Emily por tu pregunta. Primero contarte que en el año 2006, bueno, yo ya era abogada, ya estaba ejerciendo. Y una de las cosas más importantes que sucedía en ese momento es que habíamos perdido la autoestima de ser orgullosos de ser ecuatorianos. Otra de las cosas que los jóvenes en ese entonces no creíamos era en la política del Ecuador. Por lo tanto, muchos de nosotros habíamos decidido que era importante dedicarse al sector privado y no dar espacios a la discusión de la vida pública. Yo creo que una de las cosas que Rafael, como un joven actor político rebelde, recuerden ustedes que él como ministro de Finanzas, se opuso en ese entonces a un acuerdo y denunció acuerdos en su momento que se pretendían con el FMI. Yo creo que esa vigorosidad, su juventud, su ímpetu, el hecho de plantearnos un país diferente, hizo que muchos de nosotros podamos tener la posibilidad de involucrarnos en política. Así que en estos 10 años o más que pasaron, yo creo que el Ecuador se construyó devolviéndole la esperanza a la gente, sabiendo que los ecuatorianos sí podemos ser de excelencia, que los ecuatorianos podemos tener acceso a la educación pública de calidad. Y una de las cosas más importantes que se reconoció en esta década fue el espacio de los jóvenes. Jóvenes en el que hacer de la política, mujeres en la posibilidad de tener paridad para participación política en las listas y adicionalmente el reconocimiento también a la diversidad sexual. Yo creo que es indispensable decir que durante estos 10 años existieron avances importantísimos en el reconocimiento de derechos aquellos que tienen una orientación sexual diferente a la que conocemos como tradicional. Así que yo creo que fueron avances importantísimos. Los jóvenes pudieron reconocer un país que era admirado, aplaudido y reconocido a nivel internacional y que lamentablemente en estos últimos tres años hoy somos muestra de un debacle de todo lo malo. Yo quisiera darles un abrazo muy sentido a todos los becarios de mi país porque están pasando duros momentos. Hay becarios que están en el exterior donde no reciben hace un año sus becas y no reciben su mantenimiento y su manutención que hace posible que sigan estudiando. Así que yo creo que ese es el desafío. El desafío es poder ser los actores, los jóvenes, preponderantes en el cambio y en el quehacer de la política pública del Ecuador. Bien, muchas gracias. Y justamente ahora, para los chicos que se conectan, justamente nos ha indicado, Marcela, algo importante. Nos dice que antes del 2006 habíamos perdido la autoestima. Yo sé que de pronto en este momento por lo que hemos conversado, también algunos de los chicos, dado lo que estamos viviendo en este momento, nuevamente podemos estar pensando o podemos estar cayendo también en aquello. Pero fíjate lo que nos dice ahora Marcela, justamente que la revolución ciudadana devolvió las esperanzas. Vamos a mantenerlos allí con esa devolución de esperanza, con devolvernos la esperanza, la fe, los sueños, las oportunidades. Y para seguir conversando, yo quiero darle el paso a nuestro compañero Luis Benavides. Él es un activista social y político portovejense, manadita, y es coordinador de las juventudes en Manaví. Así que queremos darle una cordial bienvenida. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Leo, ¿qué tal? Saludos querida Marcela. Qué gusto poder compartir este espacio. Agradezco a la mochila por brindarme este espacio para poder conversar con la compañera Marcela. Yo tengo una pregunta que quisiera hacerse a la compañera, a Marcelita. Pero antes quiero entrar en contexto. El 69% de la población ecuatoriana es joven. En cuanto a esto, esto representa a una fuerza poderosa, capaz de liderar diferentes espacios, diferentes actividades, diferentes proyectos que se realizan en el país. En base a su experiencia, porque he visto su trayectoria en la política desde muy joven, en base a su experiencia, como jóvenes, queremos saber esto, ¿no? ¿Cuál es el rol o cuál es la parte importante que nosotros como jóvenes debemos de tomar, no? Porque si bien es cierto, muchos de los jóvenes no son interesados en la política, pero ¿cuál es nuestro rol como jóvenes en estos momentos actuales? Bueno, yo creo que los jóvenes tienen un desafío y una responsabilidad enorme con su país. Casi el 40% del padrón electoral está representado por jóvenes en este momento. Hombres y mujeres que merecen tomar la aposta. Que como yo digo, muchos de ustedes son la semilla. Son los que han comprendido que solamente un país que lucha contra la inequidad, la desigualdad, contra la pobreza, va a permitir que seamos un país de oportunidades. Es la única forma que nos va a conducir a llevar al país al desarrollo, con mayor educación, educación de calidad, no solamente básica, sino superior, gratuita y universal. ¿Qué es lo que nos corresponde? Por lo tanto, yo sé que los jóvenes tienen percepciones de la sociedad, a veces que ya no tenemos los no tan jóvenes, como las libertades en exceso, como las formas de pensar, creer y hacer de manera distinta a lo que quizás nosotros fuimos criados y educados. Pero el desafío es enorme. Ustedes tienen una gran responsabilidad, más aún aquellos que han podido llegar a la universidad, que han podido educarse, que han podido ver el país y el mundo desde otra mirada. Tienen una responsabilidad mayor con su tierra, con su patria. Y eso creo que es el desafío con el cual, digamos, debemos expandirlo como discurso y como llegada a los demás. Yo sé que salir de la zona de confort y quedarnos en casa y no preocuparnos, y solo quejarnos del estado, del estado caduco, del estado fallido, del estado lleno de corruptela, parecería muchas veces cómodo. Pero yo siempre pienso en los que están atrás, en los que están por venir. Y ahí es cuando, algunas veces en reflexiones relacionadas a la violencia de la política que sufrimos las mujeres, alguna vez me preguntaban, ¿no te cansas a veces de ser agredida? ¿No te parece que sería el momento de lanzar la toalla? Yo diría, sí, parecería que ser que sí. Pero yo siempre pienso en las que están atrás mío, en las que están viniendo. En una Emily, que seguramente próximamente, y ojalá en los próximos días sean los próximos legisladores de la patria, en esas mujeres. Y yo creo que esas mujeres merecen tener un camino mejor. Por lo tanto, los jóvenes, como Leonardo, como tú, son jóvenes que merecen y tienen la obligación también de involucrarse en este camino que no suele ser un camino lleno de felicidad. A veces con adversidades, a veces con muchas piedras, a veces con muchos obstáculos que derrotar. Pero yo creo que ese es el mayor reto que tienen ese 40% de los ecuatorianos que son jóvenes menores a 35 años, que tienen la obligación de prepararse, de instruirse, de luchar contra tres enemigos absolutamente poderosos como son la inequidad, la desigualdad y la pobreza. Bien, muy bien. Justamente, efectivamente nos ha dado un dato sumamente bueno, sumamente interesante, ¿no? 40% de jóvenes somos los que conformamos el padrón. Mira, inclusive podríamos estar poniendo presidentes solamente nosotros. Mira, 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 mira este dato. Como decimos en la esquina, ¿no? Ojo al piojo. 40%, pero también, Marcela nos ha dicho acá, o sea, hay una obligación también de prepararnos, de instruirnos y justamente de empezar a luchar frente a algunas desigualdades e inequidades. Pero bien, para seguir conversando, allí tenemos a otro compañero de invitados en este momento. Ya lo estamos viendo acá también en nuestra plataforma de La Mochila. Por cierto, un saludo a Pepe de Luca, ¿no? Que nos decía que la formación es en la acción, ¿no? Allá cuando justamente se capacitaba en el Frente de Estudiantes y Becarios, un abrazo también, Pepe, te enviamos. Y por eso queremos presentar al compañero Ángel Sotomayor. Él es un activista social, expresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Y activista también por los derechos de los jóvenes. Bienvenido, Ángel Sotomayor. Hola, Leo. Hola, querida Marcela y a todos los compañeros que nos acompañan, Emilio y Lucho. Bien, yo quería más bien también, tenía planteado una pregunta y tomando un poco los elementos de lo que había dicho Emilio y lo que había dicho Lucho. Efectivamente, nosotros quizás como jóvenes no vivimos ese viejo país en el que no se invertía en educación, en el que no había trabajo, ¿verdad? Nosotros ya crecimos con la Revolución Ciudadana, crecemos con Rafael y con todas las políticas públicas que a muchos de nosotros nos permitieron tener dignidad. Al igual que Emilio y yo también fui becario y juntos, junto con Leo, organizamos el Frente de Becarios como tal, porque entendimos que era nuestra responsabilidad histórica defender lo que se había alcanzado en cuanto a educación superior en cuanto a muchos derechos que amparaban a los jóvenes. Hoy vivimos de nuevo ese país del pasado, ¿verdad? en el que ya vemos otra vez que no se invierte en educación, que no hay trabajo para los jóvenes, que las cámaras de industria, de comercio, dicen que a los jóvenes no les gusta la estabilidad laboral. Eso es una locura, pero bueno, esos son los rezados que nos deja el regreso del viejo país, ¿no? Y en ese sentido, querida Marcela, quería preguntarte yo, ¿cuál es la opinión que merece quizás la organización juvenil ahora, verdad? Porque ya lo hemos visto, ¿no? En Guayas, en El Oro, en Manaví, en diferentes partes del Ecuador, nosotros hemos venido organizando el tema juvenil, justamente en el Distrito 2, con Leonardo y con Emilio, yo recuerdo cuando fue lo de la consulta popular, efectivamente no había así, literal, no había nada en cuanto a organización juvenil, y no solamente en cuanto a organización juvenil, sino también en cuanto a bases políticas de la revolución ciudadana, al menos en el Distrito 2. Fue un trabajo duro que nos tocó ahí organizar, pero bueno, con garra le fuimos metiendo y hoy tenemos una base importante de jóvenes y de compañeros que se han sumado al tema de apoyar la revolución ciudadana en el Distrito 2. Planteo la pregunta, querida Marcela, una vez más, ¿cuál es la opinión quizás que ustedes merecen y cuáles son los consejos que nos pueden dar a nosotros en el marco de la organización juvenil que tenemos en la revolución, los jóvenes de la revolución ciudadana? Bueno, mira, yo creo que los jóvenes hoy que tienen formas de comunicación más diversas, más ágiles, más eficaces que los que teníamos en el pasado, pueden usar estas plataformas como una forma de generar activismo, no solamente político, social, ambiental, son muchas las causas que hoy unen a los jóvenes. Los jóvenes tienen compromiso por lo diverso, los jóvenes luchan por sus libertades, el Estado no se va a meter en la vida de un joven hoy para decidir cuántos hijos quiere tener, cómo los quiere tener, en qué estado los va a tener, etc. Pero también son las causas, y en eso yo creo que hay mucha tarea que une al activismo. Las causas. Los jóvenes, por ejemplo, yo no veo hoy jóvenes que no sean animalistas, por ejemplo. Jóvenes que no crean en la movilidad alternativa, en las nuevas formas de luchar contra el cambio climático. Hay algunos, ya actores políticos de antaño, que creen que el cambio climático es solamente una teoría falsa de algún científico desocupado que se le ocurrió hablar de ello. No, el cambio climático es real, y está aquí, y está presente con nosotros. Así como hoy nos acompaña el COVID, algo a lo que no estábamos preparados, justamente es el espacio, el activismo, estas causas para unificar a los jóvenes. ¿A través de cómo? Bueno, ustedes saben mejor que yo el uso de plataformas, medios creativos, nuevas formas de comunicación, que hoy los que somos, insisto, más mayorcitos, hemos aprendido a utilizar. Así que yo creo que las causas son lo que unifican. Las causas, las causas sociales, las causas por la educación, por las becas del país, que deben regresar, y deben regresar a las familias más pobres de nuestro Ecuador. Y todas ellas hacen que pueda fortalecerse la unión entre los jóvenes. Pero los jóvenes también tienen que hablar de libertades, los jóvenes también tienen que hablar de responsabilidades con el Estado y responsabilidad con la sociedad. También de derechos, pero también de obligaciones. Bien, ahora sí vemos algunos de los temas, nuevamente, que plantea Marcela, ¿no? Y ojo lo que dice, un tema de libertades, pero también de responsabilidades. Ojo, hay algunas tareas, algunas tareas que los jóvenes también tenemos que asumir, ¿no? No solamente hay que quejarnos, sino que realmente reconocernos y autorreconocernos, como decía Marcela, como esos actores del cambio. Y esos actores del cambio requieren una responsabilidad. Y Marcela, yo me voy a permitir hacer una pregunta. Mira, yo recuerdo, bueno, yo pertenecí a la generación, soy parte de esa generación que vivió el desmembramiento de las familias en la década de los 90, por el periodo bancario, que justamente mi mamá me inmigró. Yo tuve que asumir acá inclusive al cuidado de mi hermana, ¿verdad? Muy pequeña también ella, pero finalmente vivimos como esa migración, ¿no? Yo era menor, pero me acuerdo claramente a lo que pasó en los 90. Luego viví el tiempo de la revolución ciudadana y ahora puedo ver nuevamente lo que ocurre en el país. Y yo a veces me pongo a pensar y hago una comparación y digo, en la década de los 90, la gente, los ciudadanos, el pueblo, se sentía en indefensión frente a todos los privilegios que tenía la banca y frente a todos los privilegios que tenían los grandes grupos económicos. Y ahora hago también, analizo lo que ocurre ahora y estamos en la misma situación, porque estamos en una indefensión en el tema de, en temas básicos, en temas de derechos básicos inclusive pensábamos que ya estaban superados, como era un tema de la salud de calidad, ¿verdad? Gratuita, como veíamos la presencia del Estado en los diferentes territorios, pero que ahora vemos que también hay esa ausencia. Entonces, hay otra cosa, vemos el problema del tema de los hospitales, el tema de la energía eléctrica, cómo nos sube, vemos en el Internet también cómo nos vulnera porque no nos dan el servicio que nos prometen. Entonces, es como que vivemos en indefensión y volvemos a estar en indefensión. ¿Acaso, cómo lo ves tú y cómo planteas el tema de eso que le llamaba y te escuchaba hablar de otro día, del modelo de país que en este momento tenemos que construir o disputar o pelear y que ese 40% también tenemos que entrar en una relación de feedback y de ponernos en la onda, como decimos nosotros? Bueno, yo creo que has puesto tú el dedo en la llaga. El deterioro que viven las políticas públicas en nuestro país evidentemente golpean a todas las clases sociales y más aún a las más vulnerables. Creo que hay un deterioro importantísimo en la clase media, la clase media se está empobreciendo en el Ecuador y por supuesto vamos a tener un crecimiento, me parece que de más de tres puntos, en la extrema pobreza. Eso es realmente grave. Es decir, estamos profundizando las inequidades y las desigualdades. ¿Qué hacer? Bueno, justamente en el 2021 nos disputamos el modelo de país. Un país que sea gobernado por un presidente o una presidenta que tenga como interés superior el capital o la gente. Esas son las dos grandes formas en las cuales vamos a disputar. ¿Qué es primero y más importante, el pago de la deuda, el pago a los tenedores o es más importante salvar las vidas y en este caso de los guayaquileños, de los guayacenses que estuvimos y del pueblo ecuatoriano en general que estuvimos expuestos al COVID-19? Creo que esos son los dos grandes modelos. El modelo por la gente o el modelo por el capital. No es que estemos aquí en contra de la empresa privada, del desarrollo, del modelo económico de crecimiento. No, en lo absoluto. Los temas son las prioridades. Primero, ¿en quién se invierte? Primero, ¿quiénes son? Y desde mi punto de vista, por un modelo de país que abone a tener una sociedad con menos desigualdades, yo creo que primero son los más pobres. A los más pobres hay que darles educación, hay que darles servicios básicos, hay que darles la alternativa de un empleo. Y hoy, ante cifras tan graves, donde vamos a tener más de 400.000 desempleados, donde la seguridad social está pasando por riesgo, porque cada vez somos menos los activos que los pasivos, creo que se pone de manifiesto el modelo de país. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo estaba tu vida antes? ¿Antes en casa había la misma cantidad de comida, sí o no? ¿Antes en casa tus hijos podían estudiar? ¿O hoy resulta que tienen que tener una tablet, un teléfono inteligente y en tu sector no hay ni para la tablet? Porque resulta que entre la tablet y la comida, más importante es comer. Por lo tanto, eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo sí creo que los jóvenes tienen un espacio de discusión muy profundo. Y sobre todo, más allá de construir causas y pelear causas, también defender nuestro concepto de clase. ¿A quién defendemos? ¿Cuáles son nuestros intereses? Y nuestros intereses representan al de las grandes mayorías. Yo quisiera que todos los jóvenes tengan las oportunidades que yo tuve. La posibilidad de estudiar, de profesionalizarme, de salir adelante, pero también con el fortalecimiento de políticas públicas que hagan posible eso. Así que eso, en términos generales, mi querido Leonardo, es lo que nos vamos a disputar en febrero del 2021. ¿Un país para la gente o un país para el capital? Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por respondernos a la pregunta. Y para ir cerrando la ronda, yo sí quisiera darle el paso a Ángel, para que nos digas, Ángel, dentro de lo que hemos podido tener este conversatorio, un poco hacia dónde van las reflexiones ahora planteadas por nuestra compañera Marcela. Sí, agradecer una vez más a la mochila, a nuestra compañera Marcela por estar aquí, y decirle que cuando seamos legisladores vamos a seguir dando ese ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, el mensaje con el que le doy a los compañeros que nos ven y que nos acompañan aquí es que, efectivamente, este proceso electoral que viene, esta vez no se trata de votar para cambiar un presidente, se trata de más que eso, se trata de votar para cambiar un modelo de Estado que nos ha venido quitando educación, quitando salud, quitando incluso las vidas de la gente, al no invertir en educación, al votar médicos. Con eso mata gente. Entonces, cambiar un modelo de Estado que se preocupe por la gente, y como le decía la compañera Marcela, que regrese un modelo de Estado, que piense en la gente antes que en el capital. No estamos en contra de la producción, no entramos en contra de la riqueza, para nada. Aunque muchos lo vean así, y aunque muchos de los jóvenes que quizás no están organizados, lo vean así. Creo que ahí también es nuestra tarea llegar a esos jóvenes que quizás no están organizados, hacerles entender y decirles, compa, esta vez no se trata de cambiar un presidente, loco, no. Se trata de que vuelva un Estado, un modelo de Estado que se preocupe por ti, que se preocupe por tu educación, por tu trabajo, por tu familia, y por todo lo que te haga bien. Así que piensa, bro, piensa. Creo que de eso se trata este proceso electoral que se viene. Ese es mi mensaje para los compañeros que nos ven. Así que pilas, la tarea ahora nos toca, a los que estamos ya organizados dentro de la revolución, ir a organizar a los demás compañeros, así no se sientan simpatizantes de la revolución ciudadana, pero que se organicen para defender los derechos que a todos nos están quitando. Solamente eso, y una vez más, agradecerle a Marcela y a los compas que nos han acompañado aquí, Leo, Emi, Lucho, a Miguel y a Caroline por la producción en la mochila. Bien, muchas gracias, Elito, Marcio. Yo quiero ir también con los compañeros que ya nos han visto. Por cierto, en la última tuvimos, casi llegamos a los 24.000 reproducciones del programa pasado, y los que ya nos han seguido en los anteriores ya pueden haberse dado cuenta. Elito primero quería ser secretario de la Cenecid, de la primera, luego dijo que quería ser ministro, y hoy ya está de legislador. Pero así es, compañeros, así. Hay que soñar, pero hay que luchar por esos sueños. Y para eso damos paso a Luis Benavides. Luis, tus reflexiones. Bueno, mi reflexión para todos los compañeros, estamos atravesando un momento muy oscuro. La patria necesita a jóvenes, generalmente guerreros, que deseen recuperarla, porque este gobierno, bueno, no hay que lamentarse, pero hay que decir lo que es, ¿no? Estamos en momentos, no son momentos de decepción, pero aquí mismo son momentos de esperanza. Yo los invito a todos los compañeros que nos están viendo, que sigamos adelante, que nos desmayemos, la lucha por los mejores días aún continúan. De nos accionar después de nuestro futuro, pues, y que muy pronto vamos a tener ese estado que todos soñamos y que todos nos dicen. Un abrazo grande, gracias Marcela, gracias a todos por permitirme participar de este estado. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Ahora quiero darle paso, por cierto, no es que es la única mujer, pero tuvimos algunos problemitas técnicos, pero aquí está sacando la cara también por las jóvenes mujeres, jóvenes valientes mujeres, nuestra compañera Emily Vera. Emily, tus reflexiones sobre la conversación que hemos tenido con nuestra compañera Marcela. Sin duda alguna ha sido una noche espectacular. En ese modelo de país que nos hemos planteado, creo que el rol de las mujeres va a significar muchísimo. No podemos pensar en un país sin las mujeres, no podemos pensar en un país sin los derechos. Lamentablemente hemos tenido un gobierno que nos ha reducido a un presupuesto de 50 centavos para erradicar la violencia hacia la mujer. Más allá de eso, la discriminación que hemos vivido en diferentes espacios, hay que erradicarla. Y creo yo y estoy segura que tener en la cabeza del país una mujer serían cambios históricos en nuestro país. Creo que hay que luchar también por eso y que en ese modelo de país que vamos a disputar, las mujeres logren, logremos, las mujeres logremos, sobre todo alzar nuestras voces y mantenernos unidas. Bien, muchísimas gracias Emily. Bien, para darte justamente Marcela a la última parte para que nos dejes tus reflexiones finales, justamente yo quiero traer a colación algo que lo leí hace ya algunas semanas atrás y que me llamó muchísimo la atención y que tú te identificas como una mujer de lucha comprometida con tu país. Marcela. Muchas gracias chicos, gracias por la invitación. Hermoso este espacio, síganlo construyendo. Que sea diverso, plural, porque eso es lo que son las voces, lo que son los jóvenes, impetuosos, llenos de pasión y creatividad por sus causas y por sus luchas. Yo simplemente es darles un mensaje motivador. Son días de oscuridad, sí, son días difíciles, las familias no le están pasando bien. Hay desempleo, hay hambre, hay decepción, hay muchos sueños quizás rotos, pero decirles que hay esperanza. Hay esperanza cuando jóvenes como ustedes, que son la semilla, quieren construir un país distinto. Hay esperanza cuando hay jóvenes irreverentes, listos para luchar. Y yo creo que ese es el mejor legado que puede haber dejado la revolución ciudadana. Adelante, fuerza, vendrán días de luz, vendrán días donde volvamos a ver el arco iris y estaremos juntos compartiendo y celebrando también cuando devolvamos la educación al rincón más olvidado de nuestro país, cuando le devolvamos la salud a la gente, cuando devolvamos las becas y las becas de excelencia. Esas becas que la gente no puede creer que existieron, sí, existieron y existieron en el Ecuador. Así que cuando pase todo eso, juntos celebraremos con la alegría, la valentía, las sonrisas y el profundo amor que tienen los jóvenes por nuestro país. Adelante, fuerza. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Hay algunas tareas que nos has dejado también a los jóvenes. Algunas reflexiones que nos das para hacer también un contrapeso a todas esas ideas que queremos plantear y que de momento también a veces no nos atrevemos a hacerlo. Agradecerte, Marcela, por estar con nosotros en el programa La Machila, en La Mochila. Un agradecimiento a nuestro productor, que me pone nervioso nuestro productor que lo tengo acá enfrente, Miguel Arroba, con Caroline. Espectacular el trabajo, chicos. Muchísimas gracias. Asimismo el agradecimiento a la plataforma Colectivo que nos está retransmitiendo. Y cierro con la última parte que nos decía Marcela. Si bien es cierto, son momentos de oscuridad, también tenemos que pensar que también hacia adelante hay un futuro de esperanza, hay un futuro de sueños, pero esos sueños los tenemos que construir juntos. Ustedes, nosotros y todos aquellos que aman el país. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente programa de La Mochila. Un abrazo, chao.